87 efectivos subalternos de la policía provincial ascendieron obviamente de cargo. Hoy el acto ha contado con la presencia del propio jefe de la fuerza y se llevó a cabo en las instalaciones del Club Huergo. En este caso son 87 efectivos que pertenecen a la escala de personal subalterno que van a recibir su despacho. ¿Ascienden a qué categoría? ¿Hay comisarios nuevos, comisarios inspectores? No, a ver, no va a ascender ningún comisario porque los ascensos son todo personal subalterno. Desde la primera jerarquía, que la gente va a hacer cabos, hasta la última jerarquía. Los ascensos del personal subalterno se realizan por resolución del jefe de policía luego de juntar toda la documentación que cada uno de ellos debe reunir y los requisitos que debe llegar a reunir en cada una de las jerarquías y poder conseguir más que un beneficio, es el derecho que le corresponde habiendo cumplimentado todo lo que establece la ley. Sin embargo, aquí en Comodoro Rivadavia también está el lado B, ¿no? Un policía que usurpa una casa porque no tiene vivienda, denuncias de tortura en la seccional cuarta. ¿Qué es lo que está haciendo la jefatura a este respecto? A ver, en ambos casos intervienen asuntos internos. Nosotros en el caso puntual del suboficial que tomó esa vivienda perteneciente al IPB que tenía destino de una base policial para darle seguridad al barrio, también adoptamos la misma modalidad. Se lo notificó que se le iniciaba las actuaciones como corresponde para que tome conciencia, en principio, del grado de gravedad de la conducta que estaba realizando, el perjuicio que le podía ocasionar las denuncias con excesos en el trabajo de policía. Sabemos que hay policías que muchas veces exceden, hay que ver en qué circunstancias, y sabemos también que hay veces y denuncias que no se corresponden con la realidad, así que no hay que prejuzgar. Vamos a incorporar todas las pruebas que sean necesarias para tener la resolución del conflicto. Gracias. Gracias.